Oh, 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 oh Si te vas, se me va a ser muy tarde Y además, solo intento cuidarte Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Oh, 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 oh Si te vas, ¿para qué regresaste? Y además, solo quise besarte Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Oh, 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 oh Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Prefiero escuchar tu voz Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz